Hezbollah continuará su combate en apoyo a Gaza. Eso prometió el miércoles el movimiento Afinairán, después de que la explosión simultánea en Líbano de cientos de víperes usados por sus miembros imputada a Israel causó al menos una docena de muertos y unos 2.800 heridos. En un comunicado, el grupo también prometió un duro ajuste de cuentas contra Israel por su masacre del martes. Israel no hizo comentarios sobre las explosiones ocurridas horas después de que el país anunciara que extienda su frontera con Líbano a los objetivos de la guerra, hasta ahora focalizada contra Hamas en la franja de Gaza. El periódico The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y de otras nacionalidades, señaló que los servicios secretos israelíes lograron interceptar a los busca personas antes de su llegada a Líbano y que escondieron junto a la batería pequeñas cantidades de explosivos y un detonador. La empresa taiwanesa Gold Apolo, señalada por el diario como fabricante, aseguró que los aparatos fueron producidos por una compañía en Hungría llamada Back Consulting, con la cual tenía un acuerdo. Este producto no es de Apolo, sino que aportamos la autorización de la marca comercial para que ellos la utilicen. La presidenta de la compañía húngara confirmó en declaraciones a la cadena estadounidense CNBC, que trabaja con Gold Apolo, pero negó estar involucrada en la fabricación. Según documentos legales consultados por la AFP, la mujer parece ser la única empleada de Back Consulting, fundada en 2022 y que tuvo una facturación anual equivalente a casi 600 mil dólares, con beneficios de unos 50 mil dólares.